Yo tuve que hacer, no cambio Yo tuve que hacer, no cambio Si una baby a mí me falla, pues la cambio Y si lo tengo pa' acá, cabrón, yo no cargo cambio Soy el mismo hijo de puta, yo no cambio Y los que llaman amigos, todos me salieron muy rata Hoy en día me paso buscando plata Y yo no hablo con cabrones que carguen la placa Si coopera la cazuela, ratatata Tuve que oderme, aprendí cómo moverme Ahora quieren conocerme Distan que quieren problemas, yo no voy a esconderme Ando tranquilo, moviendo los kilos, los kilos, los kilos Yo no tengo miedo, mira cómo vivo, man, y los osejos Pa' lo que no tuve, el gelato que fumo me lleva a la nube Aguantando las ganas, pero ya no pude La gata se trepa y la nota me sube, yeah Cabrón, yo estoy volado, también estoy volado Con el lápiz indiozado, pero estoy endemoniado Estoy endemoniado Estoy endemoniado Estoy endemoniado Yo tuve que hacer unos cambios Si una baby a mí me falla, pues la cambio Y solo tengo pa' acá, cabrón, yo no cargo cambio Soy el mismo hijo de puta, yo no cambio Y los que llaman amigos, todos me salieron muy rata Hoy en día me paso buscando plata Y yo no hablo con cabrones que cargan la placa Si coopera en la cazuela, ratatata Los que llaman amigos, todos me salieron muy rata Hoy en día me paso buscando plata Y yo no hablo con cabrones que cargan la placa Si coopera en la cazuela, ratatata Y cargamos los platicos, quemamos exóticos Hago dinero en los platicos, yeah Cuando tú quieras, yo te lo explico Siempre me cuido de Federico Yo me levanto a las seis y pico Por lo mío, cabrón, yo saco pico Yo me río en la cara del que se pico Que se pico Yo lo cargo como si yo fue ese pico Los veo desde arriba, dan pena y to' Yo sé que ese cabrón ya se viró Y se creen lo más malo porque chambean Ey Si tú fue tan mea en el piso, te dejan Yo tuve que hacer, no cambio Si una baby a mí me falla, pues la cambio Y solo tengo pa' acá, cabrón, yo no cargo cambio Si coopera en la cazuela, ratatata A la cazuela, ratatata La cazuela, ratat